Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería austríaca Red Bull Racing porque Red Bull Racing no descarta producir su propio motor para la próxima generación de motores que entrará entre 2025 y 2026 más o menos y bueno, como sabemos el conjunto con cuartel central domiciliado Milton Keynes necesita una unidad de potencia que sea más barata y más simple y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no es ningún secreto que una de las principales claves para triunfar dentro de la Fórmula 1 es fabricar su propia unidad de potencia medida o en su defecto tener a un fabricante de motores que trabaje directamente para ese equipo aunque el austríaco Red Bull Racing después de varios años parece que prefiere la primera opción luego de conocerse que la japonesa Honda va a dejar la categoría reina del automovilismo mundial a finales de la temporada siguiente, o sea 2021 el equipo Red Bull Racing estudió todas las alternativas posibles y miró más hacia el futuro y Helmut Marko incluso reconoció que podrían construir sus propias unidades de potencia siempre y cuando la próxima generación sea más sencilla y más barata bueno, estas fueron las declaraciones del asesor de la filial de Motorsport de Red Bull que dice así si los indicios se hacen realidad de que el nuevo motor tiene un diseño mucho más simple que se elimine el MGUH y que siga siendo innovador pero el límite de costos anual sea de alrededor de 50 millones entonces ya no es un tema tan complejo como el motor actual bueno, si se cumple cada requisito Helmut Marko cree que la escudería Red Bull Racing podría fabricar sus propios profulsores para las temporadas 2025 o 2026 que es el año límite para el que es tan previsto que entre MIGO las nuevas reglas de los profulsores de los motores y bueno, y esto fue lo que dijo eso significa que podríamos hacer el desarrollo de un motor de este tipo con la infraestructura que tendremos en Milton Keynes bueno, y por último el veterano austriaco confirmó que esa es la idea del equipo con cuartel general domiciliado en Milton Keynes tener un motor más a medida para tener un motor a medida tanto para ellos como también para su conjunto subsidiario alfa tauri de cara a un futuro más viable deportiva y económicamente y esto fue lo que dijo correcto, ya sea por cuenta propia en cooperación entonces es cuestión, es una cuestión de negociación diría yo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao